Música 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 Vivo ahora en un momento, día por día, predispendo Calme, claro, si al destino, calcendo, te vas a vivir, respingendo ti Si no te lo puedo, si no te lo puedo, si no te lo puedo Si no te lo puedo, si no te lo puedo, si siento circundado Sotto atacco, sotto atacco, la miña sededora de justicia Lungadne, mai sazitate, lungo los caminos de derechos Yым atmosphere, en realidad, si traslera en la 귀 Negative ¡Suscríbete al canal!